Las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social declararon estado de emergencia en la institución por los ciberataques sufridos la madrugada del martes anterior. El anuncio lo hicieron este jueves y estará vigente hasta que se normalicen los procesos administrativos y la prestación de servicios de salud y financieros para lo cual todavía no hay plazo. ¿Y qué logra esta declaratoria? Pues agilizar acciones para reforzar los servicios que se vieron afectados por la salida de operación de los sistemas. Entre las medidas aplica la posibilidad de que con esta medida emergente se refuerce el recurso humano, es decir, se contraten personas, pero también se apliquen mecanismos de contratación administrativa de excepción y el acceso a recursos financieros para resolver incidentes ligados con la emergencia. Los piratas cibernéticos que atacaron el sistema de la Caja solicitaron 5 millones de dólares en criptomonedas, en Bitcoin en este caso, al ser un grupo menos organizado que Conti, los Hives pueden ser más agresivos en sus ataques y más insistentes en su extorsión. La pregunta era esa, Alejandro, ¿para qué declarar el estado de emergencia? Estamos en estado de emergencia. Un estado de emergencia del estado de emergencia. Del estado de emergencia. Y la explicación es esa que explicaba Alejandro ahora, es la posibilidad de contratar personal de manera mucho más expedita para hacerle frente a lo que está pasando. Y poder coger platita para... Exactamente. Ahora, pero ya el decreto de estado de emergencia no abarcaba también esto. Para todas las instituciones. Exacto, era general. El que se declaró con el Ministerio de Hacienda, con la situación del Ministerio de Hacienda. Se supondría que cobijaría cualquier institución. Lo que pasa aquí, además, me dice Alejandro y televidentes, es que se están presentando varias situaciones. Y una de ellas es que no se esperaba que pasaran en años. Es que el papel se está acabando. Todo se está haciendo en papel. Y hay algunos lugares donde ya el papel escasea. Ayer uno de los compañeros nos mostraba la incapacidad que tiene que ser a mano y es un recibo antiguo de los que se usaban antes, pero eso se está acabando. Y creo que era usted Alejandro que nos contaba esta mañana que hay lugares donde incluso la máquina de escribir los salvos. Eso me pareció. Las tenían aquí guardadas. Sí, y además, porque no cualquiera escribe en máquina de escribir, ¿verdad? Aquellas mujeres, principalmente, entendí que eran las que estaban... Mecanógrafas. Claro, de hace mucho tiempo que las llegaron a utilizar en algún momento, son las que ahora están sacando la cara por las instituciones, por estos centros médicos, con sus máquinas de escribir. Ahí es donde también uno dice, bueno, definitivamente la tecnología no lo es todo y a veces hay que tener ahí... Y además nos muestra cuán conectados estábamos. Pero importante también, nos muestra que querer es poder, si no esa máquina es en papelito, es de alguna manera y las adversidades generan la oportunidad de encontrar las maneras de hacer las cosas de manera diferente para solucionar. En estado de emergencia, entonces, en la caja, según se decidió ayer.